Muy buenas noches a todos y gracias por venir. Mi nombre es Carlinet Acevedo y yo trabajo para Montgomery College. Yo soy una consejera de ayuda financiera. Esta noche estamos aquí porque vamos a hablar sobre diferentes tipos de ayuda y vamos a hablar también de ayuda federal, estatal, de becas institucionales. En realidad todo lo que tiene que ver con ayuda financiera. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es la ayuda financiera? Son fondos proporcionados a estudiantes y familias para ayudar a pagar los estudios universitarios. Hay diferentes tipos de ayuda. Por ejemplo, hay dinero gratis. Subvenciones como el HELL Grant que viene de ayuda federal son dinero gratis. Becas también. Todo esto es considerado dinero gratis. Y también existe lo que se llama autoayuda. La autoayuda es, por ejemplo, el empleo. Los estudiantes pueden trabajar en la universidad y pueden tener ese empleo. Pero ese empleo les va a pagar sus estudios. Eso viene de un fondo separado. Y eso en inglés se llama work study. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo porque en la FAFSA, cuando vayan a llenar la FAFSA, les va a preguntar si están interesados en ese tipo de empleo. Yo siempre les digo a todos que digan que sí, porque nunca se sabe si el estudiante va a querer trabajar en la universidad para poder pagar sus estudios. ¿Ok? También hay préstamos. Los préstamos hay que pagarlos tener ingresos, ¿verdad? Hay que pagarlos con interés. Pero el interés ahorita está bien bajo. Y en realidad, si se ponen a comparar el interés del gobierno federal con el interés de un banco, la diferencia es significativa. Porque el interés de un banco, de un préstamo privado, puede ser de 9 a 15% el interés. Mientras que el gobierno federal lo trata de mantener como 5%. Aquí está la fuente de ayuda financiera. Como les hablé del gobierno federal, esa es una fuente, y la más grande. También está el gobierno estatal, o sea, el estado. El estado de Maryland también tiene fondos para sus estudiantes que para sus hijos. Entonces, es muy importante saber que eso existe. Y hoy vamos a estar creando una cuenta para ayudarles a poder aplicar ayuda estatal también. También hay ayuda institucional. La ayuda institucional viene de las universidades. Lo más importante que tienen que saber es que a cualquier universidad que quieran ir, ¿verdad? Para los estudiantes, ellos deben de buscar la información sobre estas becas. Porque cada universidad tiene sus propias becas. Montgomery College tiene varias becas institucionales. Y vamos a hablar de eso también más luego. También hay fuentes privadas. Hay muchas personas que donan su dinero personal para dar estas fuentes privadas. Y vamos a estar hablando de eso el día de hoy también. Vamos a comenzar con el gobierno federal. Principalmente es ayuda basada en la necesidad. O sea, ya mencionamos más o menos. Subvenciones, trabajo, estudio. Que es el work study. Y préstamos. ¿Cómo deben solicitar esta ayuda? Deben de llenar la FAFSA. ¿Ok? Que en inglés es Free Application for Federal Student Aid. Eso significa que es una aplicación gratis. Ustedes nunca deben de pagar por llenar una FAFSA. Ahora, la diferencia es que para poder ingresar y poder hacer esta aplicación, se van a FAFSA punto G-O-V. ¿Qué es lo que significa eso? Que es una fuente confiable. Pero si se van a FAFSA punto com, eso no es confiable. Y les van a cobrar. Entonces, es muy importante que sepan distinguir entre estos dos puentes. Ahora, hoy vamos a estar creando el FCA ID. El FCA ID es una firma electrónica. Prácticamente solo deben de crear un usuario y un código para poder tener esta cuenta. Esta cuenta les va a permitir firmar la FAFSA. ¿Ok? Y vamos a estar hablando sobre quién puede firmar la FAFSA. Los estudiantes pueden firmar la FAFSA. Y deben firmar la FAFSA. Y los padres también. ¿Ok? Pero vamos a estar hablando más en detalle sobre ese tipo de situación. ¿Ok? Entonces, el gobierno federal lo que hace es que en esta nueva FAFSA de… Bueno, les voy a hablar de la FAFSA del año académico 24-25 y del año académico 25-26. Porque los estudiantes que se van a graduar en el mayo, en mayo, perdón, del año que viene, ¿verdad? Tienen que llenar la FAFSA 25-26. Pero, porque estamos hablando de un año escolar, del año 20-25 y 20-26, ¿verdad? Pero hay personas que también, bueno, que están listos ya. Esas personas que ya están listas para ir. Ahorita no, porque ya se acabó prácticamente el otoño. Entonces, ya no hay clases, por ejemplo, ahorita que están ofreciendo. Pero para la primavera, si hay personas que están listos para ingresarse a la universidad, entonces, esas personas deben de llenar la FAFSA 24-25. O sea, eso está disponible ya. Pero la FAFSA de 25-26 no va a salir hasta el primero de diciembre. Ahora, eso es lo que dicen que va a salir el primero de diciembre. Pero el año pasado se demoró mucho. Ahora, o sea que, eso es lo que está diciendo el Departamento de Educación, aunque no es nada seguro. ¿Ok? Pero les estoy pasando la información que ellos nos dijeron a nosotros. Ok. Entonces, el gobierno federal lo que hace en la FAFSA, ¿verdad? Usa algo que se llama Direct Data Exchange. ¿Qué significa eso? Entonces, ellos le piden permiso a los padres para poder, y a los estudiantes, para poder tener acceso a los impuestos, ¿verdad? Del gobierno federal, del IRS, ¿verdad? Entonces, ellos vienen y esa información con superviso y tienen que dar consentimiento. Porque si no dan el consentimiento, no pasa nada. Entonces, cuando den el consentimiento, automáticamente la FAFSA va a obtener esa información del gobierno federal. Y lo va a poner todo en la FAFSA. De modo que ustedes no tienen que poner nada manualmente. Y no deben de poner nada manualmente. Al menos que la aplicación les pida que pongan algo manualmente. Es decir, muy importante. Ok. Porque digamos que ya tienen la información del gobierno federal ahí. Y vienen y ponen cosas manualmente. O sea, eso va a ser un desastre. O sea, porque después nosotros, los consejeros de ayuda financiera, tenemos que discernir, vamos a ver, bueno, esta información tiene conflictos. Y ahí es donde vamos a contactar a los estudiantes y a decirles, bueno, algo está pasando aquí, tenemos que corregirlo. O sea, se puede corregir, pueden hacer, podemos hacer eso. Pero, o sea, yo les digo esta información para que tengan conciencia, para que no tengan que tener este tipo de errores. Ok. Entonces, ese es el direct data exchange que ya viene en la FAFSA. Ahora, cuando se solicita, como yo les estaba explicando, la FAFSA 24-25 debe de llenarse ahora para poder ingresar en la primavera o en el verano. Ok. Del año que viene. Y para esos que se van en el anual, en mayo del año que viene, como les dije, el primero de diciembre es cuando espero que esté disponible la FAFSA 25-25. Esto es una imagen de cómo se ve el sitio web de FAFSA.gov. Si miren ahí lo que está circulado en rojo, está en español. O sea que no hay excusas. O sea que no hay excusas. No hay excusas. Todos lo están traduciendo al español. Para su conveniencia. Ok. Ok. Ahora, la pregunta de la FAFSA. La FAFSA le pregunta la información general del estudiante. Lo más importante es el estado de dependencia del estudiante. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tratar de entender si el estudiante es dependiente o independiente. Me imagino que la mayoría de los estudiantes que están aquí el día de hoy son dependientes. O sea, ¿qué significa eso? Que tienen menos de 24 años. Que no están casados. Que no son veteranos de guerra. Que no están en el servicio militar. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Porque hay ciertas leyes que dicen que el estudiante puede ser independiente si tiene esos estatus. Pero, mayormente me voy a enfocar en los estudiantes que son dependientes de sus padres. Ok. Porque, como les dije, si tienen ciertos estatus van a ser independientes. Ok. ¿Qué significa ser dependiente? Que vamos a necesitar la información de sus impuestos. De los impuestos de los padres. Ahora, si el estudiante trabaja, debemos también coleccionar los impuestos del estudiante. Ahora, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando que para la FAFSA 24-25 vamos a necesitar los impuestos de 20-22. Porque siempre se hacen, siempre se pide la información de dos años anteriores. Ok. Entonces, ¿quién me puede decir qué impuestos vamos a necesitar para la FAFSA 25-26? ¿En el 23? En el 23. Solo en el 23. No, 24 no. Todavía no. Sí, 23. Exacto. Porque si cuentan 20-25 menos 2, 23. 20-23. Ok. Entonces, bueno. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar. Ahora, ¿qué tipo de preguntas hace la FAFSA? Si es independiente o dependiente. ¿Verdad? Ok. La FAFSA pregunta. ¿El estudiante es dependiente o independiente? ¿Verdad? También pregunta sobre los impuestos. Ya hablamos de eso. Información sobre el estudiante. Si el estudiante es casado, por ejemplo. Obvio, vamos a necesitar la información del esposo o la esposa. Ok. Información adicional y información sobre la universidad, la de la vivienda. Por ejemplo, si quieren ir a una universidad de cuatro años, entonces deben de decir si quieren vivir en el campus o no. Pero cuando se trata de Montgomery College, de eso no se tienen que preocupar, porque Montgomery College solo es una universidad, un college de dos años. Ok. ¿Qué significa eso? Que tomen los primeros dos años en Montgomery College y luego se pueden transferir a una universidad de cuatro años para hacer lo que llamamos el bachelors. Ok. Entonces, el asociado se consigue en Montgomery College los primeros dos años. Y se los recomiendo. ¿Por qué? No solo porque trabajo ahí, pero también porque en realidad no cuesta mucho. Comparado con otras universidades que cuestan miles de dólares, estoy hablando de cuarenta mil dólares al año, por ejemplo. No voy a nombrar universidades porque no creo que sería correcto. Pero anyway, la cosa es que es muy barato el costo. Con solo decirles que ahorita en Montgomery College el costo por crédito cuesta doscientos tres dólares. Doscientos tres dólares por crédito. Estamos hablando que una clase cuesta más o menos seiscientos y pico. Ok. Entonces, como les digo, es una buena opción, especialmente si todavía los estudiantes no saben que quieren estudiar. Porque eso es lo que sucede. A veces los estudiantes van a la universidad, no saben lo que quieren estudiar. Ustedes pasan varios años ahí gastando dinero y tiempo y ustedes saben. Y entonces, y lo que necesitan en realidad es una guía, un consejero, una persona que les diga, esto es lo que deben hacer. ¿Verdad? Entonces, solo les digo eso. Ahora, ¿qué deben de hacer después de completar la farsa? Ustedes van a recibir lo que se llama un farsa summary. Inmediatamente después de llenar la farsa. Y ese farsa summary, ¿qué les va a decir? Les va a decir, califican para tanto. Les voy a dar un ejemplo. La subvención de Pell Grant ahorita el máximo es siete mil trescientos noventa y cinco dólares. Gratis. Dinero gratis. Ok. Entonces, ese dinero se divide entre dos semestres, que son tres mil seiscientos noventa y ocho por semestre. Amen. Entonces, eso es importante saberlo, porque es dinero gratis. Si no llenan el formulario, no van a saber si califican. ¿Verdad? Ok. Y hay ciertas cosas que el Departamento de Educación considera para calificar a los estudiantes y a los padres. Eso es su ingreso. Una de las cosas. Y el tamaño de su hogar. O sea, cuántas personas viven en su hogar. Muy importante. Entonces, cuando vayan a llenar la FAFSA, es muy importante notar cuántas personas están diciendo la FAFSA que ustedes tienen en su hogar. Porque a veces, a veces, la información que ponen de los impuestos está incorrecta. Entonces, tienen que asegurarse y chequear bien lo que están haciendo cuando están haciendo la aplicación. Ok. Bueno, entonces, ese FAFSA Summary que van a recibir va a tener un índice. Se llama SAI. Student Aid Index. Que es el índice de ayuda para el estudiante. Ok. Entonces, deben de realizarlo. ¿Por qué? Porque si tienen que hacer alguna corrección, eso es muy importante. Deben de hacerlo. Ok. Ahora, el FAFSA se va a utilizar para hacer esa corrección. Van a ingresar otra vez a la aplicación y van a poder hacer las correcciones que tengan que hacer. Las correcciones se demoran para que sepan. Una semana para llegar a la universidad. Por ejemplo, si ustedes hacen una corrección y quieren que llegue a Montgomery College a nosotros, a nuestra botecina de ayuda financiera, se demora más o menos una semana. Ahora, cuando hagan las correcciones, pueden añadir códigos escolares. Y solo para que sepan, el código escolar de Montgomery College es 06-006-911. Bueno, tengo que pensar en inglés. 0-0-6-9-11. Ok. 0-0-6-9-11. Ese es el código escolar de Montgomery College. Por si acaso ustedes quieren, cuando están llenando la FAFSA, solo juzgan el código escolar para agregar. Ok. 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 Ahora, algo muy importante de notar es que van a haber preguntas, por ejemplo, sobre su número de socias. Para los padres que no tienen número de socias, lo que deben, bueno, lo importante al saber es que esta aplicación nueva les permite crear un EPC-ID, aunque no tengan un número socio. O sea, en realidad es, ha revolucionado la aplicación, ¿verdad? Porque en los años anteriores lo que se tenía que hacer es imprimir la FAFSA para esas personas que no tienen seguros, social security, ¿verdad? Número social. Y tenía que firmarla y mandarla por correo al departamento de educación. Eso ya ha cambiado. Ok. Ahora, lo que deben de hacer es crear un EPC-ID y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ok. Vamos a crear un EPC-ID porque los padres, igual como los estudiantes, deben de tener un EPC-ID. Ahora, lo importante de saber es si por alguna razón pasa algo técnico, eso se puede resolver con el departamento de educación. A veces nosotros también podemos hacer unos trucos ahí. No sé, no me pregunten qué tipo de trucos, porque este año ha sido un año de trucos. Y no me pregunté cómo, pero hemos resuelto muchos problemas con solo un botón. Entonces, no les prometo, pero por si acaso nosotros no podemos resolver esos problemas técnicos, siempre se puede llamar al departamento de educación. Ok. Ok. Ahora, su FAFSA, a veces hay un proceso que se llama verificación. A veces la FAFSA, bueno, cuando ya está en la universidad adecuada, ok. Esa FAFSA, a veces el departamento de educación dice, ok, nosotros necesitamos verificar este estudiante. ¿Qué sucede cuando verifican a el estudiante? Que nosotros le vamos a pedir más documentos. Ok. Entonces, lo más importante que tienen que saber es que hay dos pasos. La FAFSA, segundo paso, los formularios, los requisitos, ok. Ok. De eso estamos hablando aquí, ¿verdad? Son formularios adicionales para comunicar circunstancias especiales. Ok. Son formularios que deben de tener, que deben de llenar, que están en el portal de Montgomery College. Si los estudiantes vienen a Montgomery College, todo está en el portal, ¿verdad? Y en inglés se llaman Financial Aid Requirements. Es muy importante llenar esos requisitos. ¿Por qué? Porque si no llenan esos requisitos, que son formularios, por ejemplo, que les piden sus impuestos, otra vez, o sea, porque los están verificando. Entonces, les piden sus impuestos, o, 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 depende. A veces, a veces, si una, si un padre hizo un cambio por sus impuestos, necesitamos ver ese cambio. ¿Ya me entienden? Entonces, cosas así, ¿me entienden? Entonces, esos formularios, si no los llenan, muy importante, si no los llenan, no van a recibir ayuda. O sea, dos pasos. Paso, formulario. Ok. Hay otro formulario que se llama The Reservation Form. Es un formulario que prácticamente asegura las clases del estudiante. Para que el estudiante no tenga que pagar inmediatamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, los consejeros, vamos a procesar su ayuda financiera. Y para mientras, necesitamos que el estudiante esté seguro que sus clases no las vayan a votar. Porque lo que sucede es que dos semanas antes del comienzo de clases, cada semestre, hay otra oficina que se llama Cashier's Office. Esa oficina vota las clases de los estudiantes si tienen un bill, si tienen una factura. ¿Verdad? Y entonces, es importante llenar este formulario de Reservation Form. ¿Por qué? Porque al llenarlo, aseguran que no le vayan a votar las clases. Y nosotros tenemos no sé cuántas llamadas, y siempre pasa lo mismo cada semestre. Oye, no sabía que tenía que llenar ese formulario. Entonces, por eso es importante tener sesiones como las de esta noche, para que sepan que ese formulario es muy importante de llenar. ¿Ok? Y si se les olvida, yo les voy a dar el contacto, la información en nuestra oficina, y nos pueden contactar con cualquier pregónico. ¿Ok? Y aquí es donde encuentran esos formularios. Ingresa a su cuenta de MyMC, hace clic donde dice Financial Aid Info, selecciona el año actual, ahorita sería 24-25, pero para esos estudiantes que se van a graduar en mayo y no van a comenzar hasta el año que viene, sería 25-26. ¿Ok? Entonces, me voy a dar donde dice Complete My Financial Aid Eligibility Requires. Acá. Es la primerita. ¿Ok? All right. Tienen que completar y revisar todos los formularios en esta sección. Como les dije, no podemos procesar su ayuda financiera hasta que su expediente esté completo. ¿Cuáles serían los errores más comunes que los estudiantes hacen? ¿Aplican para el último entreno? No solamente. Bien. Ah, ok. Bueno, cuando se trata de errores comunes, ¿Está hablando de cuando se llega a la pasta? Todo en general. Todo en general. Muchos errores suceden cuando están llenando la pasta, por ejemplo. Ponen el número de social incorrecto. Ponen, o sea, la información personal incorrectamente. El correo electrónico, muy importante. ¿Ok? No deben de usar el mismo correo electrónico los padres y los hijos. No deben de usar uno diferente. ¿Por qué? Porque esta FAFSA es muy diferente. Esta FAFSA les va a mandar una invitación. Después de que el estudiante termina de hacer su sección, va en partes. Después le manda un email al padre. Y el padre tiene que ingresar con su EPCID y tiene que llenar su parte. Entonces, es muy importante saber que estos errores existen. Y tiene que tratar de evitarlos. Especialmente con el correo electrónico, porque eso es algo que a veces ni el propio Departamento de Educación puede componer. Entonces, es muy difícil a veces cuando comparten información. Entonces, traten de tener su propia información individual para poder hacer esta FAFSA exitosamente. Gracias, Fendron. Ok, ahora vamos a hablar del gobierno estatal. Ok. De la ayuda estatal. ¿Qué tipo de ayuda está disponible? Subvenciones y becas. Ok. Basada en la necesidad financiera, el mérito y la trayectoria profesional. Ok. ¿Cómo solicitar esta información? Deben de hacer una de dos cosas. Bueno, o una o la otra. Porque no deben de hacer las dos. Muy importante. O llenan la FAFSA, generalmente antes del primero de marzo. Muy importante esa fecha. Aunque el año pasado cambiaron la fecha como cinco veces. Pero aún así, lo más importante es que la fecha original para poder tener ayuda estatal es el primero de marzo. Ok. Entonces, deben de hacer la fecha y cuál es, perdón, la FAFSA y cuál es el segundo paso que yo mencioné. Formulario. Formulario, gracias. La FAFSA y los formularios antes del primero de marzo. Ahora, si no califico para la FAFSA, muy importante saber qué es lo que lo va a calificar también para la FAFSA. Ok. La FAFSA, para calificar para la FAFSA, tiene que ser ciudadano, residente, refugiado, con asilo, pero que ya se la hayan dado. O sea, no que está pendiente, sino que ya se lo dieron. También con una visa que se llama T-Visa. Ok. Y varios estatus. Más. Ok. No voy a mencionar. Pero prácticamente esos son los que más se usan, ¿verdad? Los que más se conocen. Entonces, ahora, si no califica para la FAFSA, existe otra aplicación que se llama M-HEC-1-App. Esa aplicación es la aplicación que deben de usar si no tienen documentos. Ok. So, so, para los estudiantes indocumentados. O sea, que no deben de tener ningún tipo de visa ni nada así. Ok. Deben de ser indocumentados. Y deben de tener, de hacer los impuestos, porque les van a pedir los últimos tres años de impuesto. Ok. Pero lo bueno es que por lo menos existe ayuda. Porque, o sea, sin eso, no sé, en realidad, ¿qué harían? Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo es el proceso? Sí, para eso voy. Para eso voy. Ok. Entonces, para poder, este, hacer el M-HEC-1-App, deben de tener una cuenta de MD-CAPS. Ok. Entonces, esa cuenta la vamos a hacer hoy también. No hay acceso. Oh, no hay acceso. Ok. Pero si puede mostrar en la computadora. Ajá, sí. Sí, ya les puedo mostrar el sitio web, donde pueden hacer su cuenta de MD-CAPS. En realidad es, es otra cuenta como el FCID, es solo un usuario y un código. ¿Qué? Para ingresar, a, para ingresar a, 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 a un estado, al fortán del estado. Ok. Entonces, deben de enviar formularios adicionales a través de MD-CAPS. Por ejemplo, la manera que funciona es, llenan su M-HEC-1-App antes del primero de marzo o la fecha límite que haya puesto el estado. Ok. Ok. Después de llenar esa, bueno, para poder, perdón, debo de mencionar, que para poder llenar esa aplicación, deben de tener una cuenta de MD-CAPS. Muy fácil. Sí, solo en Google ponen esa información, M-D-C-A-P-S, y les va a traer la, la aplicación donde pueden hacer su, ah, usuario y, y poner su código. Ok. Ahora, la manera que funciona es que, después de que hayan hecho su M-HEC-1-App, ¿verdad? O su FASA. Entonces, antes del primero de marzo, entonces, eh, lo que va a suceder es que M-HEC, que es el parte del Estado, ellos le van a mandar un e-mail, un correo electrónico al estudiante, y le van a decir, tiene becas disponibles. Ok. Entonces, cuando les diga eso, tienen dos semanas para poder aceptar esa beca. Entonces, muy importante, deben de estar pendientes de su correo electrónico. Ok. Porque les va a mandar una vez la información y deben de aceptar la beca. Ya cuando acepten la beca, esa beca, el M-HEC, ¿verdad?, que es del Estado, nos va a mandar a nosotros, ok, la información. Y nosotros vamos a tener su beca. Ok. De esa manera funciona. Ahora, ¿cuándo debe presentar la solicitud, como les dije, para el primero de marzo de cada año? Ok. Perdón. Sí. Dices que para aplican, para lo que son becas de gobierno en FAFSA, pero ese FAFSA es el mismo que se llenó para la beca federal? Sí. Es el mismo FAFSA, que se va a ir a federal y a restatar. No. ¿Son dos? No, buena pregunta. La FAFSA es solo federal. Sí. La FAFSA solo es para ayuda federal. Y, pero, ¿para el gobierno? O sea, para el estatal, perdón. M-N-S-A. Ok. Entonces, debes de llenar la FAFSA si calificas para la FAFSA. Sí. Antes del primero de marzo. Y ya vas a calificar para ayuda estatal también. Ah, ok. O, como dije, si no puedes llenar la FAFSA, debes de llenar el M-HEC 1-A. Con su... Sí. Indocumentado significa que no tiene papeles aquí en los Estados Unidos. O sea, ningún tipo. O sea, ninguna. Ahora, para personas que tienen diferentes tipos de visa o traíso de trabajo, por ejemplo, existen las becas. Hay becas institucionales y becas fríbales. También, I don't know if you want to interject to get in this city. Algo sobre el SOPED. Bueno, si tienen el... El TPS, no pueden solicitar para ayudar. Que era... Solo tienen que tener residencia, asilados o refugiales, los fríbales. Bueno, usted, esa parte es en el que... Para aplicar el índice M-HEC, ese es para destacar, pero aunque eso es la pincelación sin documental. Correcto. Es decir, cuando necesitan mucho tiempo en el social de nuestro trabajo, pero, no sé, estamos en un proceso vencido, que es algo de ello pendiente de otro lado. No sé. ¿Ya califica o no? Ok, esa es una buena pregunta. Para las personas que están como entremedio, como que no tienen el asilo todavía, pero están aplicando, deben de aplicar para NG1A. ¿Por qué? Porque todavía no le han dado el asilo. Cuando le den el asilo, ya calificaría para la FAS. Ok. Ya. Buena pregunta. Ok. Ahora, las fuentes del Estado son, como les dije, subvenciones basadas en necesidades, becas legislativas, subvenciones y becas basadas en carrera, programas de pago de asistencia de préstamo y poblaciones únicas. Entonces, esta es toda la ayuda que ofrece el Estado de NG1A. Ahora, se debe, me imagino que se están preguntando qué tipo de becas. Ok. Por ejemplo, la beca que viene con el Estado, hay una muy importante que se llama La Promesa. La Promesa Scholarship. ¿Qué significa La Promesa Scholarship? Es para esas personas que van a ir a un community college, como Montgomery College. Ok. Y tiene que ser en el Estado de Medina. Esto solo es ayuda estatal. Ok. Ahora, lo importante de La Promesa Scholarship es que dan, ahorita están dando 5,000 dólares. Es el máximo que están dando ahorita. que es más que suficiente para cubrir los estudios de Montgomery College. Ok. Entonces, es importante aplicar a tiempo. Ok. Exacto. Muchas gracias. No esperar a última hora, por favor. Ok. Ahora voy a hablar sobre ayuda institucional. Tenemos ayuda disponible más de 300 becas. disponible comienza de los 150 dólares a 5,000 dólares. Ok. Ahora, es ayuda basada en necesidad financiera de los papás. Tenga que saber. Bueno, también del estudiante. En necesidad financiera de los papás, pero del estudiante también, ¿verdad? Ok. Ok. también sobre mérito. Por ejemplo, si ustedes estudiantes tienen buenas notas, bien por ustedes, porque van a calificar para muchas más becas. Entonces, por eso, por eso es que los padres le dicen a los hijos, saquen buenas notas, saquen buenas notas. y se lo dicen no porque quieren molestarlos, porque ya saben esta información. La mentira. Porque ya saben lo importante que es lo valoroso que es una educación. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo solicitarlo? Deben de ir a Academic Works. Prácticamente, es una solicitud en línea que deben de ir, ¿verdad? cuando van a Montgomery College punto E.D.U. Ok. Solo tienen que poner diagonal después de Montgomery College punto E.D.U. Diagonal Scholarships que significa becas. Scholarships. Ok. Y eso, bueno, se los puedo, se los puedo enseñar después de la presentación. Ok. A dónde va a ser la página web donde deben de ir para poder aplicar. Ahora, hay diferentes fechas límites. Ok. Por ejemplo, el 30 de junio es la fecha límite para aplicar para estas becas para el semestre del otoño. Ok. Y para el semestre de la primavera, bueno, aquí dice 31 de diciembre, no, no está correcto. Es el primero de enero, no cambiaron por un día. Ok. Entonces, no, es que y yo hago mucho trabajo, por favor, denme un crédito aquí. Ok. Y se me fue eso, pero bueno. Ok. No, entonces, es el primero de enero, verdad, que es la fecha límite para la primavera. Ok. ¿Y cómo se rige para enseñar? Oh, en Academic Works. Acá. Oh, ya les di a los sitios web y yo se los voy a enseñar después de que terminemos la presentación. Acá. O sea, scholarships, ahí pueden encontrar la aplicación de Academic Works. Sí, alguien le pregunta. And, esta es la ayuda institucional, pueden agarrar a familia, cualquiera. Pueden agarrar la anteriormente, el estatal y la institución. Correcto. ¿Y cuánto de dinero, Dani? De los círculos cincuenta dólares a cinco mil dólares. Wow. I don't know if I remember the price for their other Disney cash coming. Oh, yeah, sure. Ok, so, vamos a tomar una pausa porque vamos a, bueno, no pausa, pero vamos a continuar acá. Vamos a introducir acá. Ah, por favor, si puedes introducirte. Y vienes acá porque aquí está el micrófono. Aquí está el micrófono. ¿Puedo hablar más tanto fuerte? Oh, que perfecto. Aquí voy a estar a la parte de la. Gracias, gracias. Ok. Buenas noches, papá. Mi nombre es Grace Rivera-Oven. Soy miembro de la Junta de Educación. Fue elegida hace más o menos un año y medio. La Junta de Educación son las personas que hacen las pólizas, que deciden, son los jejes de superintendente. Entonces, son las personas que están en tanto de lo que está pasando en el sistema educacional. Así que quiero darles las bienvenidas, pero antes de nada, quiero decirle que yo también soy inmigrante. Yo nací en Bolivia. Mis padres inmigraron. Mi mamá inmigró aquí en 1979. Y yo llegué aquí en 1981. Con muchos de ustedes, o sea, yo estaba separada de mi mamá por dos años. Y mi familia llegó también acá, mis primos y nada más. Yo soy la primera en mi familia de ir al high school, de graduarme de high school. ¿Cuántos de ustedes son por primera vez que sus hijos se van a graduar de high school? No le maten la mano. Y tuve la gran suerte de tener personas que vieron que no era una buena estudiante y que tenía ganas de surgir y que quería ir a la universidad. En esa época no era ciudadana, era residente. Entonces apliqué por varias becas, pero muchas de esas becas, el requisito era que teníamos que ser ciudadanos. Entonces no aplicaban. Lo que hice fue fui a Montgomery College. Empecé en Montgomery College. Estudié criminología. Y entonces empecé a trabajar en la fiscalía. Y después de que estuve ahí por dos años, apliqué para una beca en la Universidad de Cooke, Essence Frederick. Y me dieron una beca totalmente completa. Y tuve que poder me terminar mis estudios. Después saqué también mi masterado. Y el resto es historia. Pero soy la primera en mi familia. Y mis primos, que son cinco detrás de mí, fueron, recibieron mi ejemplo. Y siguieron mi ejemplo. Y todos tienen ahorita sus carreras. Pero lo que les quiero decir a ustedes como papás soy, que no hay mejor y negado. Que ustedes puedan darles a sus hijos de largo tiempo en la educación. Se los juro. Se los prometo. Sus hijos quizás en este momento no se dan cuenta que ese es el mejor regalo que ustedes les pueden dar. Pero cuando uno viene a este país a trabajar tan duro, a trabajar dos, tres trabajos, a veces uno está desolado, uno se siente desesperado. Pero saben que la educación es algo que nadie les puede quitar a sus hijos. Es algo que ustedes están entrando a ese regalo, no solamente a ellos, pero para las siguientes generaciones. Es lo mejor que ustedes pueden hacer. Así que yo, de parte de toda la punta de educación, les quiero agradecer por haber tomado esta noche libre de sus trabajos, de sus quehaceres, para estar aquí, para invertir en el futuro de sus hijos. Mejor inversión no puede dar. Entonces, gracias por estar aquí. Ojalá que lleguen a conocer a sus hijos en las graduaciones, porque yo creo que la mayoría son seniors, ¿verdad? Y yo soy una de las personas que hacen las graduaciones. Pero, ¿qué momento más lindo y más especial va a ser este día? Cuando ustedes vean el sueño realizado, que sus hijos se van a graduar y que van a poder embarcar en una carrera en Montgomery College o en otras universidades. Pero lo más importante es esto. Creen en sus hijos. Es muy difícil vivir en dos mundos en este país. El mundo de nuestra casa y el mundo de nuestras escuelas. Pero ustedes, mientras ustedes estén, como mi mamá decía, ojo, como las mamás águilas, ¿no? Que somos así las mamás latinas, ¿o no? Porque mi hijo se acaba de graduar del chiquitito de la Universidad de Mérida. Y yo, no, ay, no estoy pasando por aquí. O sea, estaba yendo a una reunión y, ah, mira, qué casualidad que estamos en el listo de hablar. Pero lo más hermoso que tenemos como latinos son nuestros valores de familia. Eso, el orgullo de ser latino. Eso, no la piada. Y no se olvide de dónde y cómo hemos venido. Y el trabajo duro. Y compartan eso con sus hijos. Que no ha sido nada fácil, pero saben qué? El sueño americano sí se puede. Sí se puede con trabajo duramente. Así que, gracias papás por haber dado este momento para decir, agradecerles a ustedes. Ustedes se merecen el aplauso. Gracias a Montgomery College porque son, por estar haciendo a la vida. Gracias a los del sistema por haber hecho este programa realidad. y pasen la voz a otros papás quizás que piensan que este es un, que no tengo que, pero saben que es una inversión en el futuro de sus hijos. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Igual. Voy. So, un breve pausa, pero importante pausa. Ok. Bueno, entonces ya, ya tenemos, verdad, la información de las décadas institucionales. Ahora les voy a hablar de las fuentes privadas. Ok, hay empresas privadas, organizaciones políticas y sociales, advocacían, verdad, que como les estaba mencionando, que ellos dan su dinero para esta causa, para poder darle becas privadas a los estudiantes. Entonces, el monto de las becas en realidad es variable. Puede ser, como les dije, de doscientos, puede ser de cinco mil, puede ser de diez mil. O sea, en realidad, tiene que ver cada beca, tienen que estudiar cada beca para ver si tiene, si ustedes tienen ese criterio que ellos piden. Porque, por ejemplo, pueden haber becas que dicen, yo les estoy dando becas a los latinos. Muy general, solo a los latinos. Ok, perfecto. Hay becas que dicen, oh, yo les estoy dando becas a esas personas que escriben con la mano izquierda. O sea, hay, y no les miento, que hay becas así. Hay todo tipo de becas privadas. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Poder, este, ir a estos sitios web, ¿verdad? Para buscar estas becas. Por ejemplo, collegework.com, fastweb.com, finate.org. Ahora, uno que me gusta bastante se llama careeronestop.org. Esa es excelente, tiene muchas becas, son legítimas, porque ya, ya las, ya traté de aplicar yo misma, y este, en realidad, es cierto todo lo que están diciendo ahí. Entonces, estos sitios son confiables. Ahora, lo único que a veces les piden que hagan un perfil. ¿Por qué? Porque con ese perfil pueden como decirles, oh, esta beca es para ti o esta es para ti. como para dar sugerencia. Entonces, a veces se demora un poquito hacer esos perfiles, pero vale la pena. Ok. Fecha es importante. Fecha límite de prioridad para Montgomery College. ¿Qué significa eso? Que si ustedes hacen su FAFSA y sus formularios para el primero de marzo, le garantizamos que van a tener su ayuda financiera en el otoño a tiempo. ¿Ustedes quieren decir primero de marzo que viene? Correct. Que ella se graduó en NYU y puede empezar en septiembre. Correct. Exacto. Muy importante. Primero de marzo. Ok. También es la fecha límite de prioridad para ayuda estatal. Ok. Como les había mencionado. ¿Ustedes también van a hacer antes de partir? Sí. Bueno, entre enero y marzo. Está bien. O si pueden hacer la FAFSA cuando sale. que es si vamos a decir del primero de diciembre. ¿Verdad? Entonces pueden hacerme el don. ¿Pero cómo sabemos si sabe esa fecha que dicen? Porque el departamento de educación lo va a anunciar. Ah, no va a matar en lugar. No, lo va a anunciar. Pero en su sitio web. ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay una fecha de prioridad para aplicar para el otoño que es el primero de noviembre. Y el primero de enero la fecha límite para llenar la solicitud como les dije de foundation? Ahí sí la tengo bien. ¿Eh? Ok. Ok. No estoy loca. No. Ok. Entonces, el primero de enero es la fecha límite para el foundation scholarship para la primavera. Ahora, muy importante hablarle un poquito sobre... Oh, hay una pregunta. Sí. ¿Puedo aplicar para todas? No hay límite. Correcto. Sí. La pregunta era si puedes aplicar a todas las fuentes de ayuda financiera. Y le voy a decir, damas y caballeros, que por eso es que yo estoy aquí para decirles sobre todo este dinero. todas estas fuentes. ¿Cómo les digo? Tienen que aplicar. Ok. Vamos a hablar sobre los procedimientos, las pólizas de estas becas. Ok. De estas subvenciones. Porque cuando están recibiendo ayuda financiera número uno, los estudiantes deben de mantener un promedio de 2.0. Ok. Un averaje de 2.0. GPA. Ok. Muy importante. Tienen que sacar buenas notas. Ok. Ahora, también deben de completar sus cursos. Registrarse y completar los cursos. porque qué pasa si votan una clase y si la votan ya después del periodo que tenían que hacer lo que es generalmente la primera semana de clases que pueden votar las clases y no les va a afectar. Ok. Cuando votan las clases, ¿qué es lo que sucede? Les afecta un porcentaje que nosotros le llamamos pace of completion. Ok. Eso es prácticamente lo que nosotros hacemos es medimos prácticamente cómo están completando, cómo van completando los estudiantes sus cursos para la graduación. o sea que lo estamos monitoreando. Ok. ¿Por qué? Porque este dinero es gratis. Entonces, tienen que tener bolisas, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber las bolisas. Ok. Entonces, no deben de votar los cursos. Ahora, ¿qué pasa si se sacan una F? También cuenta en contra de ustedes, de los estudiables. Y si todo eso al final del día ¿qué es lo que va a pasar? Pueden quitarle su ayuda financiera. Si le quitan su ayuda financiera, no se preocupen, pueden apelar. Pero, ¿qué sucede? Depende. Si tienen los documentos para comprobar la situación, por ejemplo, si dicen, ah, es que yo tenía, no me sentía bien. Y esto es real. Esto pasa. Hay situaciones donde los estudiantes se enferman. Ok. si tienen una nota del doctor, perfecto. No hay problema. Pueden documentar la situación. Pero, ¿qué sucede cuando llenan, apelan, llenan una aplicación que le llaman SAT, Satisfactory Academic Progress, progreso académico? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Desafortunadamente, si no tienen los documentos, se la van a negar. Y, bueno, no es el fin del mundo. O sea, si se la niegan, ¿verdad? Porque no hay manera, porque no tienen documentos, no hay manera. La razón no lo merita. Ok. Bueno, simplemente tienen que pagar ustedes mismos hasta poder tener el porcentaje correcto que nosotros buscamos. Es 67%, más de 67%. Ok. The Pace of Completion y como les dije, un GPA de 2.0 para arriba. O sea, que tienen que tomar curso varios semestres, pero lo tienen que pagar ustedes mismos. Hasta que después ya estén en un buen lugar, ya tengan, ya puedan tener su ayuda financiera otra vez. Ok. Así funciona esta póliza. Ok. De SAP. Ok. ¿Alguna Prenda? No. Ok. Hay circunstancias especiales. ¿Qué sucede si yo ya llené la fasa? Ya tienen toda mi información. Pero si el padre perdió su ingreso, si se fue en el desempleo, por ejemplo, si los padres se divorciaron, otro ejemplo. Ok. Si hay una muerte en la familia, por ejemplo, si uno de los padres se muere. ¿Qué puede suceder? Tienen que apelar. Tienen que apelar. Ok. Esto se llama lo que le dicen una circunstancia especial. y pueden apelar y pueden apelar con la oficina de ayuda financiera para que nosotros miremos su caso y si, por ejemplo, tenemos que quitar ingresos de aquí y de allá y de allá para que califiquen para la subvención o para otras becas. ok. nosotros somos flexibles, o sea, entendemos que cosas pasan en la vida, por eso existen estas circunstancias especiales. y cuando tengan una circunstancia especial, por favor, llame a nuestra oficina. Ok. Pedro, te voy a invitar a que vengas a hablar porque yo ya, o sea, yo ya estoy cansada. Pero estamos aquí por una razón, por ustedes. Ok. Mi nombre es Pedro Mejía y aquí tenemos, no va a funcionar. Aquí estamos. Mi nombre es Pedro Mejía y estoy con el TRIO Educational Opportunity Center. Estamos en Mambo Mary College, somos financiados por medio del Departamento de Educación de Estados Unidos y les ayudamos a ir a cualquier otra universidad o colegio comunitario que ustedes decidan ir. Entonces, mi amiga Carly Beth es quien procesa la ayuda financiera. Nosotros les ayudamos a solicitar. Entonces, para participar con nosotros, vamos a escanear aquí el QR Code, llenan el formulario y al final de la solicitud pueden agendar una cita con nosotros. Las citas pueden ser en línea o en persona. El programa, como es a nivel federal, solamente permite ayudarles a los residentes del Condado de Montgomery, que sean residentes permanentes o ciudadanos, asilados o refugiados. Y en el programa pueden participar hasta los padres. Muchas veces los padres piensan que no pueden, pero sí pueden. Pueden hacer lo mismo, llenar la FAFSA. Pueden continuar con sus estudios. Si no han terminado su licenciatura, por ejemplo, pueden. Bueno, esa es otra cosa que no podemos hacer. si ya tienen la licenciatura y indican que tienen, no les podemos ayudar nosotros. Pero los padres que tienen licenciatura también pueden completar la FAFSA y les van a ofrecer solamente un préstamo. Ustedes pueden continuar con su maestría o doctorado. Pernilet ha estado trabajando en su doctorado y ha solicitado también para la FAFSA. Bien. ¿O otra carrera? ¿O otra carnera? Pueden continuar. Bien. Entonces, lo que yo les quiero decir es que pues estamos disponibles, les ayudamos, llenen el e-tech form, el formulario y nosotros les podemos ayudar en el proceso para aplicar para la FAFSA. También, otra cosa que no se ha hablado acá todavía es hay que solicitar para admisión a las universidades o colegios comunitarios. porque si no solicitan para admisión aunque envíen la FAFSA no se la van a procesar. Entonces, el proceso en general es así. Pueden llenar la FAFSA antes de solicitar para admisión a la universidad pero necesitan haber sido admitidos para poder completar todo el proceso de ayuda financiera. ¿Qué más? Bueno, aquí está nuestro flyer, se lo voy a dejar y nos pueden contactar. I guess my second. Sí, sí, una pregunta. Ah, pregunta. ¿Dónde hay que solicitar una admisión para exasen? ¿Perdón? Oh, la admisión. La admisión, esas se hacen en línea, se van a aplicar para admisión a Montgomery College, se van a ir al sitio web del college, Montgomery College punto edu y luego en frente allí va a salir un icono rojo que dice admissions, hacen clic allí y allí se empieza el proceso. ¿Y cuándo se hace? Se puede solicitar a Montgomery College cuando sea. Le llaman en inglés open admission, admisión abierta y cuando los admiten están admitidos de por vida, o sea que pueden empezar cuando ustedes quieran. Los padres también bien, pero también pueden ir al campus y hay una oficina de admisión que se llama Raptor Central y ellos le pueden ayudar a hacer su aplicación de admisión. También también EOC, o sea el centro educativo, ¿verdad? Educational Opportunity Center. Se llama Educational Opportunity Center. Ellos también le pueden ayudar con admisión. Si por ejemplo ustedes no saben lo que quieren estudiar, por ejemplo ellos tienen exámenes que le pueden dar para ayudarle para saber qué deben estudiar. Entonces es un centro muy completo. No solamente les ayudamos en el área de ayuda financiera, por ejemplo ella está diciendo eso, les ayudamos a decidir en qué profesión elegir. Y no se preocupen, muchos estudiantes no empiezan la universidad porque no saben qué estudiar, en realidad la mayoría de clases son similares al principio, van a estudiar por ejemplo sociología, psicología, inglés, matemáticas, o sea que van a tener tiempo para elegir una profesión, así que no se preocupen tanto si no saben todavía qué estudiar. Eso hacemos, también les ayudamos a terminar su high school o GED, tenemos exámenes gratis del GED para quienes no han terminado un high school, alejen su profesión, les ayudamos también en el proceso de admisiones a cualquier universidad o colegio comunitario, si aplican por medio de nosotros posiblemente no tengan que pagar el fee que sea la aplicación para aplicar la aplicación para la diversidad. Bien, entonces les voy a dejar aquí nuestro flyer y para que y pueden este acá los estudiantes senior que no han entrado esa información aquí está para que la llene. Ok, entonces tantos y caballeros eso concluye esta presentación de esta noche. Esta es nuestra información de de la oficina de ayuda financiera en Montgomery College. El número es 245-675-100 y también está el correo electrónico financial aid at Montgomery College dot edu también nos pueden seguir en las redes sociales arroba financial aid nc and it was facebook twitter e instagram y ya gracias bebas gracias gracias Aplausos